Vamos a jugar y arrancamos el partido entre Municipal y Deportivo Xuchitepeque. Aquí hay una mano clarísima de Carlos Castillo que el árbitro Elmar Rodas no la sancionaba. Y luego venía este gran trabajo del equipo de Deportivo Xuchitepeque. Carlos Castillo nuevamente le pega de zurda, la pone ahí rozando el palo. Pero mire, qué bien que le pega. Nada puede hacer Pinedo que realmente vuelve a ser la figura del equipo rojo. Aquí lo tenemos nuevamente, mire, ahí está el balón y luego terminando casi el primer tiempo venía esta jugada en una aproximación de las tantas que tuvo el equipo rojo. Terminaba la primera parte, vámonos a la segunda que estuvo llena de emoción. Llegaba, ahí estaba el venado Villatoro, derechazo, zapatazo que sacaba con alma y vida y empataba aquí el partido. Impresionante cómo le pegaba el venado Villatoro. 26 minutos se jugaban de la segunda parte. Luego venía, aquí lo tenemos a otra repetición. Mire, impresionante cómo le pegaba y seguía buscando Municipal. Y en esta búsqueda llegaba Villatoro. El disparo de Mota desvía el jugador juvenil. Modales de Municipal y Municipal se ponía arriba en el marcador. Ahí lo teníamos. Dos a uno. Una reacción impresionante realmente del equipo rojo. Aquí está la jugada. Vea, Villatoro lo busca Mota. Mota saca el derechazo y ahí está el pie del jugador Morales que la ha desviado. Seguía buscando Municipal y en esta búsqueda venía el penal. Penal que para nosotros no fue. Pero venían las situaciones. Primero, Carlos Morales, juvenil, lo ejecutaba. Pero hubo invasión de los jugadores de ese principio. Que repite, con qué echa el gol ahora, se vuelve a repetir. Porque un jugador rojo es empujado. Ahí se ve con el pibes. Mire allá. El jugador, ahí está cuando lo empujaron. El árbitro no se da cuenta. Y por esta situación entonces se repite. Y ya, en el final, el pibes viene y ponía el marcador. Tres a uno. La alegría en el estadio. Todo hacía presagiar el gran triunfo de Municipal. Pero venía la sombra de los cinco minutos finales. Zapata, impresionante, ahí de Anderson Batista. Tres a dos se ponía el partido. Pero ya, no había tiempo para más. Seguían buscándose, seguían dando las acciones. Y ya, llegaba el final. Triunfo de Municipal y líder del torneo. El domingo se la juega en Calapa. ¡ flagra! ¡Hasta la última! ¡Hasta la última! Gracias.